Lo mejor del reggaetón, lo escuchas con... POR MUSIC Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Me envuelve todo el amor de mí Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete Comence, rodito, me fallé, yo confié Está mezclando DJ Gabriel Silano Masacrando a los que dicen ser mis rivales En Duocon En Duocon DJ Adrián Mez